Tenemos reservado un lugar lleno de sorpresas para ti. Celebraremos contigo el día más importante y queremos que sea especial. Salón de recepciones El As de Oro. Es una empresa innovadora, especializada para que celebres tu matrimonio, quinceañero o cualquier evento que requieras. Brindamos locales con aire acondicionado, equipo de sonido, maestro de ceremonia, servicio de fotografía y video, decoración con flores, telas y más, servicio de catering, limosina, auto o carcochita, hora loca, luces, vigilancia. Le obsequiamos la torta de novia o quinceañera en masa elástica o queque inglés. Salón de recepciones El As de Oro. Un lugar especial para cada ocasión.